Performance. Python, entre otras cosas, tiene muchas virtudes, pero como he ido recalcando varias veces en el curso, una de ellas no es la velocidad de computación. Por ello, la parte de performance es una cosa muy a tener en cuenta en Python. Por ello, a modo de comparativa y para que podáis entender un poco mejor esto, existe en el análisis de algoritmos la anotación Bihou, que es básicamente esa curva de complejidad algorítmica que pueden tener nuestras funciones. En Python, como digo, es una cosa muy a tener en cuenta porque el lenguaje tiene esa carencia y el tener en cuenta este punto muchas veces es crucial. Por ejemplo, el hecho de iterar sobre una lista en otros lenguajes, pues a lo mejor iterar sobre un millón de elementos es cuestión de milisegundos, pero en Python enseguida el orden de magnitud va creciendo muy rápido. Por ello, para ilustraros, existe esta imagen que representa lo que hemos hablado, la anotación Bihou. Idealmente, toda la complejidad de nuestros algoritmos tiene que ir hacia O de 1. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si el tiempo de ejecución de una función para un elemento es 1, si le pasamos mil elementos, el tiempo de ejecución va a ser constante, eso es O de 1. En cambio, pues lo más normal cuando hacemos, por ejemplo, un bucle es que no tarde lo mismo para un elemento que para 100. Entonces, cada vez que aumentamos el número de elementos que le pasamos a esa lista, esa complejidad va creciendo. En este sentido, en este sentido, crece de una forma constante, que sería O de n. Por ejemplo, ya subiendo el nivel de complejidad, si tenemos un bucle, un for que llama otro for, ahí eso crecería de forma exponencial, de n elevado a 2. Y así constantemente. Ahora vamos a ver ejercicios más ilustrativos de esto, pero quedaos con esto, que con esta gráfica mentalmente, que todos nuestros algoritmos tienen que tender a ese valor constante. Y como representa esta gráfica, pues cuanto más complejo, peor. Así que un ejercicio mental que suele servir muy bien es intentar ver en tu mente lo que te está costando esa operación. Porque, como digo, muchas veces pensamos que, oh mira, esta operación no cuesta nada. Mira, hago un bucle de 10 elementos, mira qué rápido va mi programa. Pero luego en el mundo real, cuando eso a lo mejor se pasa a producción, pasas primero por 10 elementos, pero luego a lo mejor pueden ser 1.000, pero luego va a ser 1.000.000, luego 2.000.000. Lo más típico es lo que sería una base de datos. Tú haces pruebas en local con 10 registros y dices, uy, qué bien va mi web. Pero luego, cuando eso lo devuelves y quieres ver 100.000 resultados, pues ya verás que tu web, en vez de tardar 100.000 segundos, como te tardaba, ahora te tarda 15 segundos. ¿Por qué? Ahora en vez de recuperar 10 valores, recupera 100.000, por ejemplo. Pues es una cosa por no haber tenido en cuenta este tipo de cálculos en tu desarrollo. Para alustraros, vamos a verlo con ejemplos que va a ser mucho más claro. Aquí, para empezar, vamos a utilizar un par de herramientas que al final del curso conoceremos un poco mejor, como el tema Matplotlib, que es una librería básicamente para trabajar con gráficos, NumPy para trabajar con Arrays, y la función tignit de Python. Esta es una función nativa que nos calcula el tiempo de ejecución de una función. Para ilustraros en todo este punto, yo me inventé una función que recibe como parámetro una función y un número de elementos. Por cada número de elementos, va a repetir la operación x veces, es decir, si le pasamos un elemento 10 veces, va a hacer el cálculo de crear una lista de un elemento, luego otra vez una lista de dos elementos, una lista de tres elementos, cuatro elementos, así sucesivamente. Eso va a pasarse a la función que le pasamos como argumento, con los diferentes valores, uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos. Y utilizando la función de Python, timet, vamos a calcular cuánto tarda y vamos a guardar ese resultado. Es decir, vamos a tener como resultado de esta función el resultado de lo que tarda en nuestra función en resolver un elemento. Volvemos a calcular nuestra función con una lista de dos elementos, con tres elementos, y para cada uno de estos vamos a ir registrando los tiempos. La función timet lo que hace es iterar x veces, siendo xNumber, y nos va a sacar la media, para que nos sean resultados lo más realistas posibles, ya que, depende de la ejecución, una vez puede tardar más por tiempos de sistema o lo que sea. Luego otra función, que es simplemente este número de resultados, como son valores de tiempo, y los vamos a ir a pintar en una gráfica. Con esta función vamos a utilizarla para ir viendo cálculos de complejidad logarítmica. Por ejemplo, como os decíamos en el dibujo anterior, para ver ejemplos reales de tiempo constante, vamos a tener una función que es una lista, y si recordamos en el punto de las listas, vamos a recuperar el primer elemento, mi lista, posición cero, y lo devolvemos. Entonces, recordemos la función que acabamos de ver, de calcular tiempos, y le pasamos la lista que hemos creado, de recuperar elementos lista. Como decíamos, por recalcar el funcionamiento, esto es calcular sobre mi función recuperar elementos lista, los tiempos que tardan para cuando a mi lista le llegue una lista de un elemento, otra vez por una lista de dos elementos, de tres, etc. Y con esos tiempos lo vamos a imprimir. Estos son gráficos reales que ya he precalculado, porque, como veremos en siguientes ejemplos, cada vez puede tardar más y más en ejecutarse. Estos tiempos, por no deteneros aquí dos minutos viendo cómo se calcula, ya están las gráficas pregeneradas. Pero aquí tenéis los notebooks en el repositorio, que podéis ejecutar vosotros mismos, y si queréis jugar con esta función, podéis inventaros lo que queráis, para que, si tenéis curiosidad, podáis ver lo que se trata en calcular cualquier operación. En este caso, como decíamos, el tiempo ideal de cualquier función es que sea un valor constante, o de c. En este caso, pues como vemos, nuestra función en calcular esto, gira en torno a los 0,002 milisegundos. Veréis aquí algunos picos extraños, pero bueno, eso es despreciable. Es por un momento dado, pues a lo mejor cuando calcule, tenía una pestaña en Chrome abierta con YouTube, y eso provoca un pequeño pico puntual. Pero como vemos, salvo estos varios, un par de puntos despreciables, todo gira en torno al 0,02, subiendo pues un piquito de 10 milisegundos, pero como vemos, es un valor constante. Otro ejemplo que diríamos que ya subiría de complejidad es ODN, como hemos dicho, sería pues el clásico for. Ilustrando el mismo ejemplo, pues tenemos este bucle que para un elemento de la lista, una lista que puede ser 1, lo añade a un resultado y le lo devuelve. Para dos elementos, va cogiendo el elemento, lo añade a la result, vuelve a coger el siguiente y lo vuelve a añadir. Básicamente es para devolver el último elemento de la lista. Vemos que de esta forma el tiempo crece. Tú dirías que nosotros podemos recuperar, es decir, mi lista. Dame el último valor. Pero por lo que sea, pues no estamos muy inspirados ese día y decimos, pues oye, recorro toda la lista y me quedo con el último elemento y lo meto en result. Si hacemos la prueba, pues con un elemento, dos elementos, pues como vemos en esta gráfica, los primeros valores, pues estamos en torno a 0,0098, una cosa así. Por lo tanto, digamos, si hacemos esta operación de esta forma o de la que acabamos de mostrar con recuperando el último, seguramente para listas de 1, 5, 10 elementos no veríamos la diferencia. Tardarían todos lo mismo. Pero si haciendo este ejercicio, pasándolo por nuestra función, recular tiempos, que por valor, por defecto, recordemos que lo calcula para 500 elementos, que encontramos que algo que tardaba 0,0005, pongamos más o menos, está por la mitad, para 500 elementos, 500 elementos ya va subiendo pues en un orden de magnitud de 10 veces más. y solo para 500, si seguimos subiendo, esto sería, pues, increíblemente alto. Gracias. Gracias.